Investigaciones de la Fiscalía de Nueva York denuncian que Hugo Chávez Frías quiere construir una villa atómica con ayuda de Irán y que además se hace uso de bancos venezolanos para financiar estos planes. Robert Morgenthal, fiscal del Distrito de Manhattan, dijo que pesquisas emprendidas por su oficina indicaron que Teherán se vale de la red bancaria de Venezuela para evadir las sanciones internacionales y adquirir los materiales que necesita para su programa nuclear. Vamos a ver parte de la entrevista transmitida la noche de este miércoles por una afamada cadena de noticias de Estados Unidos. Esta noche, dos miembros del clan, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Lirani, Mahmoud, Amin Ayad, están separados por más de 7.000 millas. Pero los une su oposición a los Estados Unidos y su alianza podría ser inclusive en el plano nuclear, que podría amenazar la seguridad de los Estados Unidos. El legendario fiscal de Manhattan, Robert Morgenthal, ha investigado sobre este tema. Usted habló ayer en la Brookings Institution sobre la posibilidad de que se construya una villa nuclear iraní en Venezuela. ¿A qué se refirió por eso? Bueno, eso lo ha dicho Chávez públicamente. No hay nada confidencial ahí. Dijo públicamente que quiere tener una villa nuclear. ¿Qué significa eso? No sé la respuesta. Y es una buena pregunta. Pero dijo que es lo que quiere y dijo que Irán lo va a ayudar a construir. Señor Morgenthal, nosotros sí tenemos sanciones contra Irán y en algunos casos estas sanciones han sido violadas, particularmente las sanciones financieras para impedir que se use su dinero para hacer armas nucleares. ¿Qué papel ha jugado Venezuela en el plan de Irán para lavar el dinero? Bueno, lo que creemos es que Irán va a usar bancos venezolanos empollando el dinero para comprar los equipos y que así parezca, que vienen de Venezuela. Y no hay embargos sobre los bancos venezolanos. Así que los iraníes van a crear bancos ficticios. Ya lo han hecho. Y es una forma para evadir las sanciones. ¿Eso sería una violación de las sanciones? No creo que sería, porque actualmente no hay sanciones sobre Venezuela. Pero eso es algo que nuestro gobierno le debe poner el ojo, pues deberíamos imponer sanciones.